Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No Te Alertas Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No Te Alertas Telemundo. Tras años de debate, por fin se decidió el futuro de la central eléctrica Drake. Esta ha estado brindando energía en Colorado Springs por casi 90 años, pero ha sido controversial. Muchos piden que se cierre diciendo que causa riesgos de salud y que la ciudad debe encontrar una opción de energía más eficiente. Otros se oponen a su cierre diciendo que otra opción sería demasiado cara. Ayer la Junta de Servicios Públicos decidió cerrar la planta antes del año 2035. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerde visitarnos en telemundosurco.com.